Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Miss Fortune de Arcadia. Comenzaremos escuchando su grito de guerra. ¿Te gustan mis pistolas? Disparo, inmortal. Vigila esa lengua, niñito, o te mando a casa a darte un baño con hielo. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Sin casa no hay recompensa. La Q. La W. La E. La E. Sulti. Para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!